¡Eh, malte! Juntos hacemos el cambio ¡Eh, malte! Juntos hacemos el cambio Vamos juntos de la mano, todos unidos Avanzando en mi ciudad, dulce de verdad Sintiendo el cambio, ahora estamos trabajando fuerte Lo logramos, es mi lugar, y orgulloso voy a estar Transparencia y comunicación, humildad y mucha atención Todo el apoyo para la sociedad